ok amigos en el vídeo anterior tuve dificultades con él con el método de check out porque no hacía lo que yo quería después de una modificación ya logré hacerlo pero que hice que creemos primeramente modifique la estructura de la tabla de car creó una columna y llamaba page que tiene dos estados de los estados si está pagado está true y sale de la carta no debe aparecer si es falso quiere decir que sí que que está en el carrito que no se ha pagado por defecto él siempre va a ser negativo cuando no comienza ya no hay cambiar solamente cuando cuando se da un clic para el pago ya cambia de ese campo para eso ya dije que había creado el backend tengo que regenerar todas las columnas regenerar toda la estructura de la para que él tome ese nuevo valor el agarra el nuevo valor y entonces que hice fui a al slice creé un nuevo slice sencillo lo dirigí al cart le puse la condición de que solamente se muestre cuando sea falso por defecto cuando se pasa del carrito de los ítems al carrito él va con negativo de tal manera que se muestre ya ahí no hice más nada cerré vine a vistas busqué la carta anteriormente estaba dirigido a cart pero ya lo dirijo hacia la nueva slice que creé y allá eso es todo y entonces fui al behavior en el behavior eliminé el clear to clear the cart y creé una nueva función que es cambiar el estado a esa campo y aquí puse paid no importa el nombre set pay to the true quiere decir le creé esto puedo cambiar el nombre vamos a cambiar porque se lo puse pay to the true y lo dirigí hacia la carta fui al campo escogí do this en el data set value of some columns in this row seleccioné el campo paid y le puse que fuera true le cambié de state el estado el estado y no dice nada aquí no muestro ese botón no lo muestro esa función esa función no lo muestro no tiene ningún behavior nada ningún comprender nada ya terminé ahí entonces en el checkout el orden se envía lo envía lo envía las órdenes a orden y set pay to aquí tenemos que cambiar set pay pay así set pay to true y ya lo agarro y que me vaya a a las órdenes eso eso lo hice eso funciona bien save aunque esa eso fue un cabrillo que me que quise pero en la vida real eso no no tiene sentido vamos a hacer una compra me gustaron las botas vamos a buscar no tengo aquí nada en el carrito voy a hacer una compra voy a buscar la bota voy a a mandar el carrito la tengo en el carrito voy a efectuar la compra check out exactamente me lo llevo al orden donde yo quería y lo saco del carrito eso es lo que yo quería hacer pero en la vida real no pasa así se queda se queda en el carrito por si hay vamos a hacer un ejemplo de varias compras este tenis vamos a mandar otra ese nuevo que ya lo compré la gorra andar por acá andar esto de nuevo andar este eso es lo que tengo en el carrito este es mi carrito voy a pagar aquí tengo este lo voy a pagar lo pagué vino por acá pero qué pasa si yo quiero seguir comprando este tengo que pasar lo uno a uno eso no es funcional no es funcional de manera tal que lo que me tracé no no es para no 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 es funcional entonces lo que puedo hacer para ello es modificar el checkout y eliminar esto eliminar eso entonces y entonces no tengo nada aquí voy a comprar esto lo mandé voy a comprar esto voy a comprar esto voy a comprar esto tengo todo esto en mi carrito voy a pagar este lo pago me paso ahí me paso al otro di un clic en la foto este lo pago aquí esto es otro problema que tengo que arreglar pero bueno ya eso no se queda ahí pero se queda en el detalle del próximo del otro que está en el detalle del otro que está y aquí se ha perdido y aquí está perdido porque se no debería estar pero bueno ya con esto cumplimos el objetivo de hacer el carrito de hacer la aplicación ya eso se información tengo un minuto podemos trabajar el dashboard podemos cambiarle a editar el logo editar el name edición el uso que es el versión para requeriment propiedades muchas cosas que ya eso ya ustedes a la hora de que lo vean viendo ya pues yo puedo hacer muchas cosas aquí cuando me lo creo por ahora el tiempo que me queda es dejar este link de la instalación ya ese es todo el proyecto completo de lo que vimos hay muchas cosas que faltan pero es un prototipo un demo tiene tengo el video ahí no me deja ver la otra opción desarrollador esta es la aplicación que se vería podemos modificar que se vea los nombres ahí esa es mi pequeña abrir esa necesidad podemos poner que esta aparezca también aquí bueno con esto doy final a la serie de videos de up shift creo que me 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 4 5 días para aprenderme esto ok amigos gracias y hasta la próxima serie bye